No sé qué respuesta puede tener. Lo que sí que ha tenido, y eso me parece muy positivo, ha sido un revulsivo para que los profesionales, los periodistas, pues verdaderamente, y ojalá lo hagamos todos, de momento ya digo que hay un movimiento en colegios profesionales, asociaciones, sindicatos y demás, para la autorregulación. Entonces, autorregulación significa que los partidos políticos no tienen que entrar en esto, que es nuestro tema, y que el presidente del gobierno, por supuesto, tampoco tiene que entrar. Pero de momento, yo creo que no ha explicitado, más allá del discurso, digamos, de buros, de los medios y demás, no ha explicitado cuál es la medida que está pensando. Yo, sin embargo, sí que creo que hay... ¿Sabéis lo que pasa, Ricardo? ¿Sabéis lo que ocurre? Que es que Pedro Sánchez es un personaje que es capaz de aprobar la ley de amnistía. Pero Sánchez es un personaje capaz de manipular y teledirigir a la fiscalía. Es capaz de aprobar dos estados de alarma inconstitucionales y decir que lo volvería a hacer. Es capaz siempre de llevar al límite la Constitución cuando no traspasarla. Entonces, claro, dices, ¿qué es capaz, qué puede hacer? Pues, hombre, un gobernante democrático que se ciña las reglas del juego, estrictamente no puede hacer demasiado contra la prensa, ¿no? Un gobernante como Pedro Sánchez, con sus antecedentes, pues, oye, piensa mal y acertarás, ¿no? Piensa mal y acertarás. Porque era inconstitucional la prueba de la ley de amnistía. Ahí la tenemos el día 30. Vamos a ver si yo, sobre la ley de amnistía, como estáis hablando tanto, yo quiero intervenir sobre la ley de amnistía. No, no, el tema, no, no, nos estamos tirando. Hay una pregunta, hay una pregunta ahí abajo. Otro día, pues, otro día. Otro día hablamos, tendremos tiempo de sobra que el 30 de mayo se aprueba la amnistía en el Congreso, no hay tiempo de sobra. Pues, ahí, ahí, ahí. Hay una pregunta que vamos a responder rápidamente porque estamos ya fuera de tiempo. Está imputa Begoña Gómez y lo pregunto porque es una pregunta que hizo precisamente, valga la redundancia, Alberto Núñez Fijo, líder del Partido Popular, en el Congreso este miércoles, que no fue respondida por Pedro Sánchez y que así lo explicaba en una entrevista, Fijo, en la COPE. Vamos a escucharlo. ¿Su esposa es el que estaba investigando o no en la Plaza de Castilla? No me contestó. Insistí y le repregunté, si no la están investigando, ¿cómo es que tiene un abogado y ese abogado acude a las testificades de las personas que comparecen en la Plaza de Castilla en un sumario por corrupción y tráfico de influencia? Le repregunté, ¿cómo es posible? Nos acabamos de enterar que seis empresarios acaban de ser citados como testigos para el 6 y 7 de junio. Para testificar sobre ese sumario no me ha contestado a nada. Bueno, nos acabamos de escuchar que no ha contestado a nada. La pregunta aquí es, ¿está imputada Begoña Gómez o no? Claro, porque de momento lo que hay es una causa abierta, pero no está que se sepa. Esa es la pregunta, ¿qué se sepa? No está ni investigada barra imputada Begoña Gómez. Hay una causa que se está investigando. La pregunta es, ¿está imputada o no, Luis? Está claro, yo creo que es brevísimo. La prueba de que no está imputada es que Feijóo, si tuviera la posibilidad de decir, señores, señor presidente, Begoña Gómez está imputada. Pues lo diría. La pregunta del líder de la oposición es absurda. Yo pregunto si está Begoña Gómez imputada. Pero vamos a ver, ¿cómo pregunta usted eso? O sea, si usted sabe que está imputada, claro que lo dice. Ergo, si no dice que está imputada es que no lo está. Es que no puede saber, Ricardo, ¿está bajo el secreto sumarial la causa abierta? Es decir, bueno, en una democracia el secreto sumarial implica que el líder de la oposición no sepa cómo están las cosas. Bueno, es diario, seguro que dará la noticia cuando esté imputada. Imputada Begoña Gómez por los delitos de A, B, C y D. Ya lo dirá. Es diario. Ya está. Bueno, y si se la archiva todo, también la daremos. Pero hoy por hoy la respuesta es, ¿está imputada Begoña Gómez? No. Ya está. La pregunta es, ¿está investigada Begoña Gómez? ¿La están investigando? La están investigando. Hemos leído que, de hecho, la UCO, el juez había pedido a la UCO que empiece, que siga las pesquisas de esas diligencias. Y está llamando a testigos. Al llamado a testigos, está citando a testigos porque, hombre, algo se huele, ¿no? Algo se huele, algo está. Ya sabemos que ahora no se le puede decir imputados. Yo lo que sé es que la están investigando. ¿Se puede hablar de la investigada Begoña Gómez? Pues sí. Cambia mucho eso. Digo, ¿la hace culpable? No. No. ¿La hace culpable? No. ¿La convierte en inocente? Pues tampoco. Es decir, en estos momentos hay un juez que está investigando. Pues dejemos que investigue. Ha pedido a los medios de comunicación que le entreguen la documentación que han publicado. Y ayer Pedro Sánchez, cuando le preguntan por las cartas de recomendación de su mujer a las empresas de Carlos Barrabés, que después se llevó un pellizco de casi 20 millones de euros de Red.es, dijo, no, no, no eran cartas de recomendación. Eran declaraciones de interés. Sí. Lo mismo que la... De verdad, de verdad. Es risa. El puto amo se ríe de nosotros. Luis, no veo el video. Nos vamos a ver. Nos vamos a ver. Cuando hable Carlos Barrabés, es las relaciones de su gran empresa y magnífico empresario español, que se llama Carlos Barrabés. Magnífico. Porque le tenemos que dar ayuda millonaria de nuestro bolsillito. Muy bueno no será. Muy bueno no será. 20 millones, 20 millones en subvenciones, gracias a su... 20 millones cada en sus peanuts, porque tiene un pedazo el precio. No, no, para mí no. Salen de mi bolsillo y de lo que estamos haciendo. El Ayuntamiento de Madrid, señor Almeida, también dijo que era muy bueno este tal Barrabés, porque hay un documento que dice que... Bueno, yo solo sé, yo solo sé, en este asunto, a ver, desde que se hizo la reforma legislativa, que dejaba de llamar imputados a los imputados y tal, pues aquí se produce un lío, ¿no?, casi dialéctico, retórico, ¿no? Exacto. Hay una investigación contra Begoña Gómez. Antiguamente se diría, ¿está imputada Begoña Gómez? Como tal, yo creo que no está imputada, porque un juez te llamaba a declarar como imputado y te imputaba un delito. Ahora mismo nadie le imputa a un juez, no le están imputando ningún delito, pero lo está investigando porque hay unas sospechas. Unas sospechas que hay que decir que no se basan en ningún bulo, como dice Pedro Sánchez continuamente. Se basan en informaciones periodísticas absolutamente contrastadas. Es verdad y hay que aclararlo. Que entre la decena o casi una docena de informaciones que presentó Manos Limpias como indicios de las irregularidades en la actividad de Begoña Gómez, había una que era un fake, porque confundían a Begoña Gómez con otra Begoña Gómez. Quitando eso, el resto de informaciones son absolutamente contrastadas. De hecho, los responsables de diferentes medios, en concreto, desde Diario, su responsable de investigación, ha ido a declarar al juez. Bueno, pues para aclararle las informaciones que son absolutamente contrastadas. De bulos no tienen nada. Otra cosa, y eso es lo que tiene que decidir el juez, es si esas informaciones y lo que se cuenta ahí puede ser constitutivo de delito. Eso ya lo tendrá que decir la justicia. Pero no se basa en bulos. No hay bulos. Aquí no hay bulos. La actividad de Begoña Gómez, desde un punto de vista, eso es opinión mía, desde un punto de vista de la limpieza democrática, es absolutamente impresentable. Impresentable y deleznable. Y no debería haber ocurrido. Y debería tener algún tipo de responsabilidad política como mínimo. Como mínimo. Si Barrabés es un gran empresario, deja de serlo, es absolutamente irrelevante. Barrabés empezó a contratar, empezó a dispararse, en relación con el Estado, de forma exponencial, desde que tiene relaciones con Begoña Gómez. Esos son hechos... No, no, si no me digas que digas que digas que no. Porque es así. Está absolutamente constatado y lo hemos publicado en este diario, con datos concretos de cómo empezó a contratar, lo que contrataba antes y lo que contrató después. Pues, es que es así. Hay un punto de inflexión que es conocer a Begoña Gómez y patrocinar su máster y meterse de codirector con ella. ¿Eso es así? Tú puedes decir que no y puedes reír todo lo que quieras, pero es por todas las informaciones que se han publicado al respecto que algunos calificáis de público. Es el mismo caso que decir que la presidenta Ayuso, desde que su pareja entró y es funcionario de Quirón y trabaja para Quirón, se resultó que Quirón se disparó. Es que coincide en el tiempo y además lo adjudicó Isabel Díaz Ayuso. Entonces, resulta que las empresas estupendas como Barrabés o como el caso de equipo de Grupo Quirón, resulta que se disparan porque la presidenta de Madrid tiene trabajando a su pareja. O sea, eso que no me lo creo, que no me lo creo, tampoco me lo creo para el señor Barrabés. Tampoco me lo creo. Nos hemos quedado sin tiempo, lo siento. Continuaremos más adelante con más debates. Benjamín López, director del Diario, Ricardo Martín, periodista, Luis Valcarce, adjunto al director del Oké Diario. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo a todos. Gracias a vosotros. Hasta luego.